La Universidad Autónoma de Occidente La Universidad Autónoma de Occidente En protesta por lo que ellos consideran incumplimientos del gobierno nacional Cerca de 3.500.000 vallecaucanos están habilitados para votar en el plebiscito del 2 de octubre 52.000 jurados fueron citados Los vecinos de este sector reclamaron que están sin agua potable desde hace más de 10 días Y en deportes de luto Alberto de Jesús Benítez, el legendario delantero del Deportivo Cali, falleció en Argentina a los 65 años de edad Sigue invicto América completó una docena de partidos sin perder luego de vencer al Barranquilla El rojo sigue segundo en la tabla de posiciones 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia El noticiero regional más visto en Colombia El noticiero regional más visto en Colombia CC por Antarctica Films Argentina